Música ¿Quién me dará los besos que tú me viste, linda chiquilla? ¿Quién me dará pasión como una tía que no se olvida? ¿Quién me dará su cuerpo como lo hacías, linda chiquilla? ¿Quién me dará el aliento que con tus besos siempre tenía? Linda chiquilla, tu indiferencia me está matando sin compasión ¿Por qué no escuchas cómo te llora, cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu olvido, porque destrozas mi corazón Música ¿Quién me dará conmigo con la dulzura que tú lo hacías? ¿Quién me dará su loco de vez en cuando, linda chiquilla? ¿Quién me estará esperando en esa casa que está vacía? ¿Por qué una laga llena en tu presencia, linda chiquilla? Linda chiquilla, tu indiferencia me está matando sin compasión ¿Por qué no escuchas cómo te llora, cómo te llora mi corazón? Linda chiquilla, vuelve conmigo, quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu olvido, porque destrozas mi corazón Música 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 Música